Esta canción va dedicada para aquellas personas Que de una u otra manera han perdido la muerte de su vida Esta canción va dedicada para ti A vacilar, a vacilar A un grupo mío De la cumbia, 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 no más pariente Así, 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 así Recuerda nunca y para siempre Todo es momentáneo y te lo mueres de ti Y la rosa se marchita con el tiempo Toda palabra se lo lleva abierto No lo entendí hasta que sucedió No quiero cantar esta última canción Y no estás, la soledad ya se presenta Debo aceptar que la historia está ausente Y tiendo a pensar que nada nunca es suficiente Y siendo sincero el corazón nunca te miente Y sube la manito arriba, arriba Sube la manito arriba, arriba Esa, esa, eso A vacilar, a vacilar Que iba a doler eso lo sabía yo mujer Que te fallé eso lo puedes entender ¿Por qué no estaba preparado a tu lado? ¿Por qué no estaba preparado a tu lado? ¿Por qué no estaba preparado a tu lado? Vacila, 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 moreno Y no estás, la soledad ya se presente Debo aceptar que la historia está ausente Y tiendo a pensar que nada nunca es suficiente Y siendo sincero el corazón nunca te miente Y un saludo cordioso para el amigo machanguita Para que lo sientas en tu corazón viejito Y porque somos de Rebel Producciones los más viejitos Y en el corazón viejitos Y en el corazón, nunca me da Gracias por ver el video